La luna y le pedí al sol que por favor me dé un reguma yo Que le guste yo, que conmigo quiere tener relación Y si yo me muero volvería por ti Tu boca no pierde sabor a caramelo, vamos de amor Estás, en el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' ver Que sea tan bella ella, cada que te acaricia y tu piel ya se Te maté y que a ti te falló, y te lo dije yo Y cama suena y suena Cuesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Dando vueltas en un maquinón, cristales de cinco en un cápsulón Tú lo vivo a mi manera Yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también No se me nota que me sobra el piquete, el piquete Baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto Pero si le ponen la canción Le da una depresión Se va al toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce